Pues llegó el gran día, ahí tenemos las letras del nuevo desarrollo que se va a edificar aquí en Playa Mamitas. Justo estamos a la entrada de Playa Mamitas, felicitar a todos los mexicanos, tenemos nueva presidenta, se llama Claudia, hoy es su primer día, es día festivo por ese motivo y vamos a hablar de zonas de Playa Mamitas. Ahí vamos con el chavalote que no va a hacer un vuelo de tron, os pongo la intro y seguimos por aquí. Pues estamos entrando aquí mamitas, fijaros que está movido el mar un poquito, va a haber lluvia, en un ratito va a haber lluvia, por allí ya está lloviendo, a mi espalda están llegando las nubes de lluvia por ahí, espero que le dé tiempo al chaval de volar y que nos vuele con este sol que hay bonito, lo que sigue. Y vamos a hablaros de zonas aquí ahora mismo, que me voy a dar un bañito y luego nos vamos a dirigir a las oficinas y vamos a hablar con Lorena. Así que vamos a intercalar un poco el vídeo entre Lorena, en las oficinas y aquí el mar. Ahora mismo, ¿por qué estamos aquí también? Por ese motivo, porque es la ubicación del desarrollo. Y no hay nada mejor que enseñar la ubicación y hablar de todas sus virtudes. Vamos a hablarlo ahora, voy a dejar las cosas, me voy a bañar y desde dentro del agua vamos a hablar un poquito. Bueno, pues el agua es muy bonita, una vez que pasa, esto es la arena que levanta la ola, ahí hay brotes de agua y que levanta la arena también los brotes de agua. Pero donde no hay levantamiento de agua, de la arena mejor dicho, el color del agua se ve bonito, precioso, como lo estáis viendo ahí. Bueno, pues imagínate que tienes tu departamento aquí y que no solamente tienes un departamento frente al mar, sino que tienes una forma de vida. Y aquí sí que se puede decir eso, porque es mi forma de vida también, pero no tengo el departamento aquí enfrente. Aquí el que puedes disfrutar, pues unas excelentes vistas al mar, puedes disfrutar de una tranquilidad, diría yo que muy buena, porque son muchas horas del día. Que esto está muy tranquilo, todas las mañanas, todas las noches, las mañanas hasta la 1, a las 12 de la mañana. Aquí no hay nadie, por ejemplo, muy poquita gente. Es una playa que viene mucha gente, pero es a partir del mediodía hasta la tarde, por ejemplo. Luego las noches, vas a tener unas noches románticas, bonitas, preciosas. Mira, aquí acaba de salir otro drone, que no es el de Alex. Espero que lo vea el chavalote. Y bueno, pues vamos a tener 200 metros lineales de mar prácticamente desde esa esquina de ahí, hasta donde están esas primeras palmeras, un poquito más para allá. Y otra cosa que va a ganar mucho, si veis, hay unas poquitas palmeras aquí, un poquito por allá. Pero el edificio lo van a construir de tal manera que el estilo de Vila sí que lo vais a anotar. Es una construcción armonizada a la zona y va a tener bastante, bastante plantación ahí delante, donde tú vas a mirar y prácticamente vas a ver el edificio, pero vas a ver más verde que el edificio. El edificio es muy bonito, eso lo vamos a comprobar con Lorena. Van a ser departamentos de una hasta cuatro recámaras, van a haber unas pocas villas y también van a haber cuatro locales comerciales. Aparte de eso, también va a tener una pequeña zona de hotel. ¿Todo esto qué ocasiona? Pues aparte de que tú puedas disfrutar aquí de todo lo que necesitas, y sobre todo relajación y tranquilidad, con vistas al amanecer, con unos colores preciosos de estas nubes, por ejemplo, del atardecer. Y estar cerca también de cualquier opción que tú necesites, como es la quinta avenida, para pasear por la quinta avenida, supermercados cerca, restaurantes muy cerca, los restaurantes. Poder ir a la civilización, digamos, aquí estoy pisando una cuerda, a la civilización donde tú quieres de todo, o a la tranquilidad de lo que vas a tener aquí delante. Esto, poderlo tener en el centro de la ciudad, de Playa del Carmen, en primera línea de mar, se me antoja que es una plusvalía muy alta la que vas a ganar. A pesar de que los departamentos tengan un precio real, ahora os vamos a hablar con Lorena, esos departamentos están en el mejor momento para invertir, y dentro de dos o tres años, cuando te lo entreguen, tener tu departamento ahí con una plusvalía bastante alta, y aparte una belleza tremenda, por cómo lo van a hacer. Todo eso lo vamos a descubrir con Lorena, nos vamos con ella, y volvemos otra vez aquí en la playa, porque tengo ganas de disfrutar, de darme el bañito. Se acaba de ir el sol, y el color del agua desaparece un poquito, pero enseguida va a volver. Esa nube a lo mejor nos trae lluvia, porque está cayendo por allá, así que qué bueno que ya está volando el dron. Os pongo con Lorena, con las explicaciones que tenemos en la oficina, y seguimos aquí en la playa. Aquí estoy en las oficinas con Lorena, qué bueno, porque ya este desarrollo que quería ofrecer, ofreceros, por fin lo podemos poner en vuestro conocimiento. Lorena, buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo estás? Nos conocemos de otra empresa, pero ya pegaste ese cambio hace ya más de un mes aquí, a esta empresa, ¿qué se llama? Se llama, bueno, yo estoy en The Agency, nosotros somos el master broker de todos los proyectos que trae Inversiones Capital. Entonces, este es, soy vendedores y desarrolladores. Así es, bueno, yo ahorita estoy representando a The Agency, que es un master broker que se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, tenemos múltiples oficinas también aquí en México, en Los Cabos, en Vallarta. Y nosotros hoy por hoy estamos desarrollando este proyecto que se llama Zona, que lo trae la empresa Inversiones Capital. Inversiones Capital son los desarrolladores y pues nosotros estamos representando las ventas de este fantástico proyecto. Entonces, estos desarrolladores aquí en México tienen, bueno, han desarrollado, me comentabas antes, por el norte del país, en Monterrey. Sí, este desarrollador es del norte del país, de México, de Monterrey, de San Pedro. Han desarrollado proyectos en San Miguel de Allende, aquí en Playa del Carmen. Tenemos Oceana, que es nuestro proyecto que ya está entregado, que está ahí en la calle de Mamitas, bajando ahí. Sí, está precioso. Tenemos Oceana, está hermoso ese proyecto. También tenemos Distrito Calena, que es un proyecto que va más enfocado para gente que quiere vivir aquí. Y vamos a tener ahí, por ejemplo, hospitales, que después también les vamos a platicar de ese proyecto que está fantástico, porque es para familias, ¿verdad? Es para la gente que quiere vivir aquí en playa. También tenemos Naomi Selva. Naomi Selva es un proyecto muy cercano a la playa, pero entre la selva, como su nombre lo dice. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en este desarrollo que está justo delante de mi oficina, ya lo sabéis. Ahí estaba antes grabando dentro del agua y ahora vamos a conocerlo. Nos vamos a ir a una pequeña maqueta que hay provisional para daros cómo se ve la estructura desde la parte de arriba y hacernos una idea. ¿Te parece bien si nos vamos a ver la maqueta? Claro que sí, vamos a verla. Venga, nos vamos a la otra oficina que tenemos por allí. Estamos al lado de la quinta avenida ahora y estoy aquí acompañado también por Alex. Aquí en la quinta avenida, dentro de las oficinas, aquí hay el chavalote con un perrito muy hermoso. Esta es la maqueta, la maqueta provisional que tenemos ahora. Más adelante se hará otra más grande. Luego la explicamos, la fotografía de cómo es el proyecto de cara al mar, zona, y luego hablamos de esto otro que tenemos ahí porque es importante también hablarlo. Entonces, en este momento estamos hablando de la primera fase de lo que es el desarrollo. Fijaros las piscinas que tenemos aquí delante e imaginaros que aquí tenemos la playa y el mar, en esta parte. Entonces, el desarrollo, como lo estamos viendo, tiene una arquitectura bastante hermosa. ¿Quién es el arquitecto de zona? Eso es súper importante que mencionas. El arquitecto es Sordo Magdaleno. Es una firma de arquitectos muy reconocida aquí en México. Son arquitectos que han desarrollado proyectos ahora sí que en todo México, en Ciudad de México, en Monterrey, en Los Cabos, en Cancún, en todos lados tienen proyectos. Y algo que distingue mucho a esta firma es los múltiples premios que han ganado. De hecho, justo la maqueta, el diseño que ellos desarrollaron fue uno de los ganadores. Entonces, ellos han ganado múltiples premios. Son arquitectos que algo que tienen en su filosofía como empresa, es algo que me encanta, que dicen, nosotros en donde hacemos un proyecto, enaltecemos o elevamos el lugar. Entonces, esa es la filosofía que ellos tienen. Y obviamente, al ser aquí un lugar tan paradisiaco, lo que están desarrollando en este proyecto lo va a elevar. Si hoy por hoy nos gusta Mamitas, que está precioso, es tu oficina. Vamos a embellecer aún más tu oficina, Paco. A mí me da la misma sensación de lo que es aquí, Lorena, porque fijaros el edificio, cómo quedaría con el mar delante. Lo que me gusta mucho también es que haya mucho verde, que hayan respetado mucho verde en la zona. ¿Para qué? Para que mejore cómo está habitualmente, cómo nosotros nos sentimos los que nos vamos a bañar a la playa, teniendo un edificio delante que sea hermoso, con buena arquitectura y al mismo tiempo respete un poco de naturaleza. Otra cosa también importante, el tema de la iluminación que van a poner nocturnas. Luego vamos a ver los renderes, los vamos a conocer. Ahora, lo que sí que vamos a hablar, ya una vez que conocemos que soy los desarrolladores, que tenemos un gran arquitecto, pues conocer zona, pero zona no va a ser todo de golpe. Va a ser una primera fase y después la segunda. ¿Es así? Así es, es un proyecto por fases. La primera fase consta de 113 departamentos, que es este cuadrante que estamos viendo aquí, todo este cuadrante. Desde aquí hasta acá. Y esta, para que se hagan una idea, en esta zona tenemos mamitas, lo que es el complejo del Big Club ahora mismo. Y en esta parte es el arenal que tenemos, grande, que llegan hasta las palmeras que vemos aquí. Entonces, toda esta parte es la primera fase que se va a entregar, ¿no? En 2028 me comentabas. Así es, en verano de 2028. Al ser un proyecto con esta magnitud, es un proyecto por fases, y como tú bien lo mencionas, esta es la primera fase que estamos hoy por hoy promoviendo. Obviamente, las vistas que vamos a tener aquí, que ahorita vamos a platicar un poquito más, van a estar espectaculares. ¿De este lado? Bueno, lo primero que veo es que va a estar un poquito elevado del mar, va a tener una especie de muro con vegetación, como estáis viéndolo ahí, en esa parte. Y al estar un poquito elevado, ya tenemos estas primeras piscinas, las vamos a poder disfrutar, y lo que vemos en la parte de arriba van a ser penjados, con un gran terreno ahí para disfrutarlo también. Oye, van a ser 113 departamentos, me comentabas, ¿no? Así es, 113 departamentos. El terreno en el que está el proyecto completo son 2 hectáreas. Estamos hablando de 20 mil metros cuadrados. Dentro de estos 20 mil metros cuadrados, en total todo el proyecto va a tener 172 departamentos. Entonces, realmente, para la amplitud del terreno, son pocos departamentos, y pues ahora sí que manejamos muchas tipologías diferentes. Tenemos tipologías para quienes quieren terrazas más amplias, quienes quieren espacios con más espacio interior y vistas espectaculares al mar. Entonces, tenemos todo tipo de unidades. Estamos aquí mirando los departamentos, los tipos de departamento. Luego, la maquita no da muchas opciones a poderos explicar bien los detalles que va a tener. Lo vamos a ver luego en el render, pero vamos a esperar también a hacer un segundo vídeo. Cuando yo no lleve la maqueta principal, la grande, la que va a triunfar con todos los detalles. Porque, por ejemplo, aquí hay unas cascadas y tú no las puedes ver. Por ejemplo, esto es de un penthouse gigantesco, porque estos son casi 500 metros de terreno lo que tiene aquí el penthouse, ¿no es así? Exacto, sí. O sea, tenemos penthouse con espacios muy amplios. Por ejemplo, esta es la terraza de un departamento y, por ejemplo, esta es la parte de arriba de otro departamento tipo penthouse. Claro. Entonces, pues son espacios muy amplios, Paco. Muy amplios. Y aquí, por ejemplo, podemos ver dos terrazas. Por la mitad tenemos una terraza, por la mitad otra, tres otros departamentos. Y esto, pues, en los renders lo podemos ver un poquito mejor, pero cuando tengamos la maqueta ya principal podremos darnos cuenta de los detalles de cada cosa. La piscina sí que la estoy viendo, que me va a gustar mucho. Aquí parece un jacuzzi también gigantesco, que tiene por ahí. Y, bueno, vamos a irnos a la televisión. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, Paco. Vamos a entrar a otra sala diferente donde las oficinas. Aquí tenemos el chavalote. Esto parece un cine. Tiene tipo turuminati, más o menos, porque está precioso. Me gusta. Lo que has puesto en la pantalla es excelente. Vamos a acercarnos un momento a la pantalla. Fijaros que es un atardecer. Y ya se ve el desarrollo como quedaría. Es un atardecer, digamos, que a las 7 de la tarde, actual, 6.45 aproximadamente. Y tú puedes ver esa luminosidad que os decía anteriormente, con esas palmeras y estas plantas por aquí abajo. Y las piscinas, que no las vas a ver desde el suelo, claro. Esas piscinas iluminadas que tienen en el atardecer. Nosotros podemos entrar por aquí perfectamente y disfrutar de la playa en los atardeceres sin molestar y sin que nos molesten, ¿no? Porque todo esto es playa pública. Eso no se va a quitar. Bueno, en otro vídeo que vamos a hacer más adelante, va a haber preguntas referentes a cómo van a trabajar el tema de la arena en la playa, cómo van a quedar esa zona, o qué más había por ahí. Detalles de los muebles, cosas así. Detalles de la administración del complejo. Entonces, todo eso lo vamos a ver más adelante en una segunda parte. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de que ya está todo en orden, ya está todo legalizado para que se pueda poner a la venta. Ya tenemos precios. Ya podemos hablar de precios en esta primera fase, que es bueno que sea así. Tenemos departamentos, como estábamos hablando, de una recámara, dos, tres y cuatro recámaras. Exacto. Y los de una recámara ya son bastante amplios. Yo le he visto tipo de 75 metros cuadrados y de una recámara normales de 80, 83 metros cuadrados aproximadamente. Así es. Sí, así es, Paco. Estamos hablando de precios que van desde, iniciamos de una recámara, desde 491 mil dólares. Ojo, estos son precios de Friends and Family. Una vez que pase esta etapa, obviamente el precio va a incrementar, ¿verdad? Entonces, ahorita una recámara, en ese precio, dentro de una recámara tenemos, por ejemplo, una variable para aquellos que les gustan los tipos loft, que estamos hablando de una planta baja y una planta alta. También tenemos en una recámara esa tipología. Entonces, ahora sí que el, tanto el desarrollador como el arquitecto, quiso darle a todos los gustos. O sea, a todos los gustos, que si les gusta más terraza, menos terraza, más espacio interior. Tenemos todo tipo de tipologías, muchas con vistas espectaculares al mar, otras con vistas internas a las amenidades, que igual ahorita vamos a ver un poquito más de las amenidades que tenemos, porque tenemos un sinfín de amenidades. Y otras que dan a la parte de atrás, quizá también a la parte del manglar, que tenemos un manglar ahí detrás. Entonces, nos podemos encontrar con precio. En ese nivel que nos estaba lavando ella, como en misma tipología, mirando al mar, superando su precio por ese motivo. Mira, esta es la parte, bueno, una de ellas que me querías enseñar. Estamos dentro del gimnasio, ¿no es así? Así es. Entonces, ahorita en la maqueta, algo que te platicaba, es que muchas de las amenidades van a estar en la planta baja, ¿ok? Algo muy interesante de este proyecto, como bien mencionabas, es que es un proyecto que va a estar un poco elevado. Entonces, en esa parte de la maqueta que veíamos, vamos a tener estas cascadas, que van a estar, pues ahora sí que como vista, desde la parte del gimnasio, del spa, porque también vamos a tener spa, vamos a tener un área de boliche, que aquí en México el boliche, pues es... Ah, ¿a ti te gusta el boliche, Alex? Súper. Aquí en México el boliche, porque hay en otras partes, en otros países, que le dicen boliche al antro. La bolera, le decimos. A la bolera en España. Y acá el boliche, pues es donde jugamos ahora sí con los... Los bolos. Con los bolos. Está fantástico, oye, y me gusta mucho que lo tengas, porque tienes todas las opciones de relajación, el deporte... Vamos a tener un sport bar también, eso está muy padre, porque vamos a tener un sport bar, un speak easy, que es básicamente un bar con música tipo lounge, entonces realmente este proyecto está pensado para que ahí te la vivas, o sea, ahí vas a vivir todo el entorno, va a tener amenidades en todo el complejo, entonces está muy bien pensado y además, pues todos los locales comerciales que vamos a tener en la zona exterior. Ay, qué bueno, locales comerciales que van a estar adaptados a las necesidades que tenga también, ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente estamos en el corazón de playa, Paco. Claro que sí. Eso es algo que estamos en la playa más icónica de Playa del Carmen, que es Playa Mamita. Así es, el lugar espectacular, a mí me encanta, mamita, ya lo sabéis que voy casi cada día a bañarme allí. Va a ser para mí, esto que estamos viendo, para mí va a ser como el nacimiento de algo muy importante, y ojalá yo esté en ese año 2028 por aquí todavía, para que podamos verlo por dentro, cómo ha quedado todo. Fijaros que es lo que nos estaba comentando antes, Lorena, que con la maqueta no podíamos ver esto, esta bajada que tiene para abajo, y esta espectacularidad de las zonas comunes, como se ven, y no de vegetación, con palmeras por medio de tu desarrollo, con los que tengan la vista interior hacia esas partes, pues nos van a envidiar mucho a los que tengan vistas al mar, es así, ¿no? Así es, Paco, sí, realmente estamos pensando que en todo el proyecto las vistas que tú tengas sean simplemente inspiradoras, que sean todas, todas están pensadas, cada detalle está pensado en ser visualmente atractivo y estético, y obviamente que se conjugue con la hermosa naturaleza que tenemos en este destino. A mí una de las cosas que me gusta mucho de este arquitecto es que me gana por las curvaturas que tiene el edificio, de estas curvas a mí, no sé, en mi interior mío personal, como que le da el punto de elegancia y al mismo tiempo me transmite tranquilidad en la construcción que están realizando, ¿no? Sí, y sabes que también pensó mucho el arquitecto en que tuvieran muchas vistas, o sea, en que todos los departamentos de alguna u otra forma con estas curvas tengan esas vistas, o sea, hay departamentos que, por ejemplo, aquí están, es la mitad, de un lado tenemos un departamento y del otro lado tenemos otro departamento, o algunos de estos, toda esta pancita es un solo departamento para que tengan vistas 180 grados. Entonces, sí está muy pensado en las vistas de nuestros inversionistas. Y esto ya es un poquito de broma lo que voy a decir, pero seguro que delante no van a construir nada, en las vistas las vais a tener excelentes. En este desarrollo se puede decir que sí. Sí, claro, sí, ahora sí que, porque siempre tenemos clientes que, pero quiero vista al mar. Bueno, en este sí es vista al mar 100%, ahora sí que nadie les va a construir nada. Otra de las cosas importantes que ya habéis visto, hemos hablado de los departamentos de una recámara que luego vamos a ver los planos amplios. Ahora, de dos recámaras, ¿qué gramaje tienen más o menos? Bueno, mira, ahí sí que varía muchísimo porque tenemos desde 100 metros cuadrados, sí, aproximadamente casi todos empiezan en 100, 120 metros cuadrados, pero tenemos de dos recámaras hasta de 160 metros cuadrados, porque varía las terrazas. Entonces, también tenemos de tres recámaras de 160 metros cuadrados o 220 metros cuadrados. Ahora sí que varía bastante. Oye, Lorena, ¿sabes por qué te estoy resaltando tanto que me hables de los departamentos que metros cuadrados tienen? Porque muchas veces se fijan el que compra, que me han ofrecido en Playa del Carmen un departamento de dos recámaras que no está tan lejos del mar y me lo han ofrecido en 300.000 dólares. Vamos a ver cuántos metros cuadrados tiene. ¿En qué calle está? Ah, pues tiene 60 metros cuadrados y está en la calle Quinte, por ejemplo. Pues este está delante del mar y te están ofreciendo más del doble de tamaño. Por lo tanto, si tú multiplicas, creo que el valor de tu departamento con el de este por metro cuadrado más o menos están casi igualados y sin embargo aquí estamos delante del mar. Esos son un detalle que hay que mirarlo muchas veces porque tú estás comprando el doble de tamaño y encima con unas habilidades y lo que te están ofreciendo que es excelente. Exacto, sí, o sea, realmente aquí tenemos metrajes, por ejemplo, aquí estamos viendo este que es uno de dos recámaras, ¿ok? Son aproximadamente 120 metros cuadrados. Y aquí te dicen las unidades que son. Exacto, ahí tenemos las unidades que son. Ahí estamos hablando aproximadamente de unidades de 800.000 dólares aproximadamente. Y aquí si te fijas, pues la terraza es una terraza de 30 metros cuadrados y son dos recámaras. Las tipologías aquí son muy interesantes porque varían mucho. Aquí, por ejemplo, tenemos, ingresamos, tenemos una cocina completa, ¿ok? Con su barra de desayunadora. En esta área tenemos la sala, el comedor. Tenemos, obviamente, desde el comedor y la sala tenemos una vista, tenemos vistas al exterior. Y acá tenemos un pasillo que nos lleva a una recámara y acá tenemos otra recámara completa, que es la principal. La principal se une con el área de closet, el walkie closet, con su baño. Y esta recámara tiene el baño común, que sería este de aquí, ¿es así? Exacto. Y luego tenemos también área de lavandería en algunos, ¿no? En algunos contamos con áreas de lavandería, exacto. Por ejemplo, los modelos van variando. Este es exactamente igual, nada más. El de plus, 100 con 92 de exterior. Fíjate que exterior tienen, casi lo mismo que de interior. Exacto. Por ejemplo, aquí si te fijas, estamos viendo exactamente la misma área que vimos en el otro, nada más que aquí tiene un pedazo un poquito más extendido y tenemos un flex room. En este departamento, tú decides si quieres que sea una oficina, si lo quieres tener como recibidor. Es un flex room, como su nombre lo dice. Aquí tenemos la recámara, otra vez. La recámara principal con su walk-in closet. Si te fijas, es muy parecido al anterior. La diferencia es que este tiene una gran terraza en esta parte. Tenemos un jacuzzi, tenemos áreas de relajación, áreas lounge, un área para tener un comedor. Oye, se entregan solamente equipados, pero en este caso el jacuzzi entraría. El jacuzzi sí se entrega, exacto. La cocina completa, los baños completos, los clósetes completos también. ¿Es así? Exacto, se entrega equipado. Ok, entonces ya los muebles van aparte. Que en el próximo video vamos a estar hablando un poquito más a detalle de qué muebles va a incluir. Entonces, son construcciones de lujo, se puede decir, que esa es otra. Cuando tú compras en un sitio y compras en otro, también hay que ver qué tipo de construcción te están haciendo. Tiene un valor más importante por lo que estás pagando también por ello. Aquí estamos viendo todas las tipologías. ¿Cuántos tipos de tipologías tenemos aquí? Tenemos 20 tipologías. Imagínate cuando te pasen... Agobiar con todas. No, sí, porque fijaros que esta es otra curva. Todo esto es tu terraza. Imagínate qué pedazo de terraza tienes. Y esta es la parte interior. Y estamos hablando aquí también de 94 metros de interior y 127 de exterior. Aquí ya gana más el exterior que el interior. Estamos hablando también de un, dos recámaras, pero con diferente ahora ubicación de las recámaras. Ahora ya se ve diferente porque están separadas, ¿lo veis? Y bueno, pues, lo importante también es saber qué es lo que tenéis que preguntarle a que Lorena cuando queréis tener información, que no se va a cobrar nada. Los precios son los mismos también, los descuentos también. ¿Qué es en dónde está ubicado ese tipo o ese modelo de departamento? Por lo que ellos puedan pagar o les pueda interesar, ¿no? Exacto, sí, lo que ahorita estamos haciendo con los clientes, Paco, porque obviamente sabemos que el inventario tiene muchas tipologías, dónde está ubicado. Estamos haciendo zooms para aquellos clientes que están fuera de aquí de Playa del Carmen. Y nos vamos y vemos la ubicación, vemos qué vistas tendría, dónde sale el sol, etc. Entonces, todo eso lo estaríamos viendo. Bueno, voy a parar un momentito porque la pantalla parece que se ha ido al baño un poquito. Voy a parar de aquí, de la pantalla, porque se acaba de ir la luz. Se fue la luz. Se fue la luz en toda la cuadra. Sí, qué cosa más rara, pero bueno, porque no está lloviendo, ¿eh? Ahora mismo es una casualidad. Vamos a hablar aquí precisamente, que me gusta mucho vuestra oficina. O sea, fijaros que aquí también le ponen elegante y vegetación, ¿eh? Mucha vegetación, nos encanta la vegetación y pues, o sea, la gente viene a la playa a disfrutar del paraíso. ¿Cómo no vamos a tener vegetación, Paco? Bueno, yo voy a decir una cosa, os voy a poner los renders ahora mismo, un vídeo de drone donde se ve la ubicación exacta. Y volvemos aquí y terminamos ya de hablar de qué, de cómo puedo hacer un apartado y cómo funciona ese tema, ¿vale? Exacto. Venga. 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 El día de hoy es un día es un día es un día, es un día de hoy es un día. ¿Comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Pues antes de irnos a los precios y apartados, yo les voy a decir algo que luego en el siguiente video lo vamos a explicar un poquito mejor. Tú puedes comprar estos departamentos para vivir sin ningún problema. Puedes comprar los departamentos para que se pongan en renta con una empresa que se dedica a ello tipo condotelero y te va a dar un rendimiento muy elevado también de tu departamento anualmente. Eso también lo vamos a hablar en el siguiente video. Y ahora, ya sabiendo estos detalles, a mí me interesa y quiero hacerte un apartado. Con eso es lo que hacemos es bloquear el precio del momento, como estamos en Franklin Family. Y a partir de ahí elegimos la ubicación del departamento, ¿es correcto? Correcto, así es. Si te gusta una unidad, lo primero que hacemos es reservarla con 5.000 dólares. Entonces, tenemos cuenta en pesos, en dólares. Ahora sí que el cliente decide el tipo de pago. Y reservamos esta unidad y ya posterior a eso vamos a trabajar en el contrato y demás. ¿Ok? Y los planes de pago. Si eres extranjero no hay ningún problema. Obviamente, esta adquisición se hace a través de un fideicomiso. También tenemos gente que te apoya con cualquier duda. Con ese trámite, con gusto te podemos apoyar. Acaba de regresar. Pero no pasa nada, nos adaptamos al problema como esté. Exactamente. Otra cosa importante, es un desarrollo que se va a entregar en 2028. Es un largo plazo para hacer pagos, que eso también ayuda bastante. Porque ahora mismo, por ejemplo, el enganche, ¿qué tipo de enganche estáis solicitando al cliente? En este proyecto es un enganche del 30%, al igual que en casi todos los proyectos aquí en Riviera Maya. Es el 30%, 60% durante construcción, que tenemos bastante tiempo, aproximadamente 4 años, y 10% contra entrega. Tenemos otros planes de pago, que claro que sí se los podemos platicar después, en algún Zoom o aquí en persona. En pocas palabras, nos está diciendo que no nos va a descapitalizar el hacernos cargo de un departamento en este momento que está en preventa. Y por eso tenéis ese beneficio, porque desde el momento que ahora partáis a este precio, al momento que tenga ese valor, ese departamento, en su entrega en 2028, ya tendremos una ganancia bastante importante. No quiero decir el tanto por ciento, pero sí vais a tener un diferenciador ahí por haber invertido en este momento, ¿correcto? Sí, exacto. Y cabe recalcar, Paco, que ahorita el precio que tenemos es el más accesible. O sea, ahorita es el precio de Friends and Family, ya una vez que salga la otra etapa, los precios, es más, una vez ya, dependiendo de cierto número de ventas, va a incrementar. Entonces, obviamente, pues los invitamos que ahorita aprovechen ese precio, que es el más bajo que está ahorita. ¿Sabes qué me ha ocurrido a veces con los clientes que están viendo el vídeo en este momento? Paco, yo vi tu vídeo en el momento que lo sacaste, de verdad, Paco. Me sabe mal decirte lo que te voy a decir. Yo en aquel momento te quise llamar, pero preferí esperar. Y ahora que te estoy llamando, resulta que no tengo la ubicación que yo quería. Que yo quería, pues, esta ubicación, con esas vistas al mar y tal. Y ahora que sí que me decidí, resulta que me ha subido el precio como un 10% y encima no tengo la ubicación que quiero. Por eso es importante que ahora, si tienes cualquier duda, llámanos, no te van a cobrar más. Tienes el mejor precio y la mejor ubicación dentro del desarrollo. ¿No es así? Exacto. Sí, lo mejor ahorita es, si tienen ese interés, ahorita, hablar de una vez, pedir los informes de una vez. Porque, como dice Paco, nos pasa mucho con muchos clientes que les gustó una ubicación, pero lo pensaron y ya no está. O ya subió de precio. Entonces, realmente son oportunidades que ahorita se deben de aprovechar. También es muy importante que lo que están viendo aquí con Paco, si llegan aquí directo con nosotros, es el mismo precio. Entonces, comuníquense con Paco, porque realmente están sabiendo de este proyecto, gracias aquí a Paco, que informa siempre todo lo que pasa aquí en la Riviera Maya. No, pero hay otro detalle también importante, porque como es un desarrollo en dos fases, más de uno puede pensar, bueno, yo voy a esperar la segunda fase, porque yo ahora mismo, por lo que sea, no puedo, o no sé, cualquier detalle de esos. Acordaros, las segundas fases siempre entran en lo que es su precio de venta, de salida de venta, más alto que en la primera fase. Sí, claro, sí, claro, porque obviamente también a todos los que están invirtiendo en este momento, se les está diciendo de una plusvalía que va a tener este proyecto. Entonces, ya cuando sale la otra fase, ya salen a un 20% más elevado del precio de ahorita. Pues yo creo, Lorena, que aquí ya nos vamos a despedir, yo voy a seguir en la playa, porque me estaba bañando, y luego me voy a dar un paseo por aquí, por la quinta. Claro que sí, Paco, pues qué gusto que vinieron, y aquí estamos disponibles para todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estar ahí apoyándonos, me voy a la playita otra vez. Acordaros, son 20 tipologías de departamento este, hay que hablarlo tranquilamente con Lorena cuando decidáis consultarnos. Venga, saluditos. Bye, hasta luego. Bye, chavalote. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues me imagino que lo que estoy grabando ahora es, después de haberos enseñado, render, un vuelo de dron también de la zona, la ubicación, las explicaciones con Lorena de cómo es el desarrollo. Si estás interesado en invertir en este maravilloso desarrollo que está a nivel internacional ahora mismo promocionándose porque es un lugar muy buscado este, no es normal poder conseguir un lugar como este hoy en día en Playa del Carmen, en la zona más habitada de Playa del Carmen, que te dé toda esa tranquilidad y todas esas características del desarrollo. Así que si quieres y te ha gustado, contáctame vía WhatsApp y te voy a pasar con Lorena y se te va a pasar toda la información que necesites, tanto en las formas de pago como en lo que tú necesites, temas legales y tal, para que te quedes tranquilo. Estoy mirando que estaba por aquí el dron, pero bueno, ojalá se haga el sol porque quiero hacer unas fotos para luego publicarles en el grupo de Facebook y tengáis información de cómo está el mar el día de hoy. Ahora, ya hablando del vídeo normal del día, pues estos días van a ser así, va a haber ratos que mucho sol porque esta mañana ha sido muy soleada, ahora ya he salido de casa cerca de las, no sé qué hora es ahora mismo, pero a las 12 y media de la mañana aproximadamente. Y ahora sí que vino, pues nubes de lluvia, como lo que estamos viendo ahí que está cayendo, voy a hacer una foto ahora sí, que se vea así. Y luego se almocenar el sol otra vez porque depende de la zona que estés, hay sol precisamente de aquella zona. Y luego por el interior hay nubes de lluvia que ya empezó a llover cuando yo venía a la playa, por ejemplo. Entonces yo cuando me preguntan, porque me hacen estas preguntas en privado, Paco, voy a ir en tal fecha, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Y qué le digo? ¿Cómo te lo comento? Ven aquí, disfruta del mar, da igual si está nublado como soleado. Tú disfruta, disfruta de tus vacaciones, de las buenas ofertas que hacen ahora mismo los hoteles o los Airbnb, porque hay muy buenas ofertas. Y aunque llueva no te va a molestar mucho porque este tipo de lluvia agradece hasta que te dé por el calorcito, que no ha bajado las temperaturas 2 o 3 grados y ahora está muy a gusto. Mientras no haya un huracán, y no lo va a ver ahora de momento, hay una depresión tropical que a lo mejor se forma, a lo mejor, y la depresión tropical lo que trae son lluvias un poco. Es que estoy mirando, tengo ahí el chabarote, a veces me graba, me graba de cerca y precisamente me dio la ola. Fíjate el pelícano. Qué bonito es verlo volar. Y bueno, pues deciros que yo vivo aquí, que lo veis en el día a día, que miraros vídeos de cualquier época del año, y ahí podéis ver más o menos cómo están las características. Ahora que salió el sur, voy a hacer la foto, que va a quedar presión para allá. Salió un poquito. Fue decir, voy a hacer la foto y se me fue el sol en ese momento. Qué pena. A ver si sale en un ratito que estemos aquí hablando. El día de hoy todavía no tengo paquireporteros, pero si llegara algún paquireportaje, yo miro de ponerlo aquí en este momento, y seguimos grabando. Así que ahí van los paquireportajes en caso de que llegue alguno, porque de momento no ha llegado ninguno. Hola a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de paquireporteros. Queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia. Si quieres compartir tu cotidianidad, envíanos un video y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria. Para participar, simplemente graba un video en formato vertical y solo contactame. Nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal. Así que no lo pienses más. Sé parte de nuestra comunidad de paquireporteros y comparte con nosotros tu mundo. Esperamos tus videos. Hola, hola Paco. Aquí estamos nuevamente en la zona de Playa Carta, hace uno. Hice un recorrido de Playa Mamita, Playa de la 38, Playa del Centro, aquí de Parque Fundadores. Y pues las mejor citas están ahorita, a lo que yo miro en el agua, es aquí en Playa Carta. Estoy aquí en fase 1, pero hasta allá donde se puede ver en fase 2, también a lo lejos también se ve que está muy bien el agua. Algo nublado está hoy. Ha estado lluvinando que está en fase 2, pero ya se está despejando un poco el día. Como te comento, está muy bonito el agua, ahorita me voy a meter. Aquí en Playa Carta, fase 1. Aquí en cuestión del otro lado del muelle, está la mejorcita, está la playa de la 4, calle 4 y 6. Entre la 4 y 6 está un poquito mejor también. Igual que aquí, déjenme paro para apreciar un poquito más el agua. Está bien a gusto, ahorita ya metí los pies y está bien a gusto el agua. Bien refrescante. Y a pesar de que ha sido un día lluvioso y con muchas nubes y lluvia esta mañana, pues sí hay gente aquí disfrutando de la playa. Quizás vuelva a llover porque hay unas nubes muy grises aquí atrás. Ojalá y no, porque hay unas calles muy inundadas. Pero ahorita que pasé por la 10 y la 38, estaba muy encharcada la calle está también. Bueno, saludos Paco aquí, disfrutando estos días en el mar. Saludos a Deanna y a Alex, a Sergio. Adiós. Adiós. Toda la gente se está resguardando. Bueno, la valla bien. Porque ya no duró. Está relampagueando. Así se ve el mar ahorita esta noche. Precioso con esas nubes. Aquí estoy en la calle 6. Calle del centro, aquí en la calle 6. Voy a esperar a ver si vuelve. Está relampagueando. Acaba de dejar de llover. Pero luce unas nubes muy bonitas. Ahora sí se está relampagueando. Hacia lo lejos se alcanza a ver ahorita. Déjame, retiro. No se mira más oscuro cuando me retiro un poquito más. Pero allá para Cozumel no se alcanza a ver muy bien. Pero sí está relampagueando. Ahorita a ver si vuelve a salir. Pero así luce la playa ahorita. A esta hora de la noche. No, como acaba de llover, pues no hay nadie ahorita aquí a estas horas. Ahí se ve el muelle, el ferry. Uy, ahora sí se iluminó la noche. Son noches así que valen la pena totalmente estar a esta hora aquí. Porque, pues sí, no nomás aprecia uno ver el mar y la calma de las olas. Pero también el espectáculo que nos brinda el cielo. Con esos relámpagos después de una lluvia fuerte que ahorita pasó. Pero fue cuestión de 10 minutos. Ahí estaba otro relámpago. Sí, en cuestión de 10 minutos. Lluvió y dejó de llover. Entonces ahorita sí, así luce la noche. Hoy, primero de octubre. Primero de octubre del 2024. Se ve hermosa. Bueno, saludos. Nomás quería mandarles aquí un pedacito de lo que se ve ahorita después de que llovió duro. Allá se ve, a lo lejos, el hotel. El Hilton, me parece que es el Hilton. Y aquí estoy al lado de la calle 6. Bueno, saludos. Que pasen buenas noches. ¿Te imaginas despertar todos los días con la brisa del mar y el sonido de las olas en la playa? Tenemos una gran noticia para ti. Presentamos nuestras casas y departamentos cerca del mar. Nuestras casas y departamentos son ideales para aquellos que buscan un estilo de vida relajado y sofisticado. Es una oportunidad única para disfrutar del estilo de vida de la playa en un hogar de ensueño. Nuestras casas y departamentos están equipados con características que te harán sentir como si estuvieras en un resort exclusivo. Las amplias terrazas con vistas panorámicas son el lugar perfecto para disfrutar del clima cálido y relajarte después de un día de trabajo. Además, nuestras propiedades están ubicadas en una zona tranquila y segura, donde puedes disfrutar de la privacidad y la exclusividad con una amplia variedad de servicios cercanos, como restaurantes de mariscos frescos, bares, tiendas y mucho más. Disfruta de la vida en la playa en una comunidad exclusiva y segura. ¿Estás listo para vivir el estilo de vida de la playa en una casa y departamento exclusivo y cercano al mar? Contáctanos hoy mismo con el número que aparece en pantalla para obtener más información sobre nuestras propiedades. No te pierdas esta oportunidad única. Y bueno, el tema ese de los paquereportajes, pues ya sabéis que lo hago por dos cuestiones. Primero, para que vosotros seáis partícipes del canal, para que podáis expresar lo que sintáis en los lugares que estéis de aquí, de la ruina maya, sobre todo, como son vuestras vacaciones. Si estáis en Cozumel, por ejemplo, en el cielo, si estáis en Ilamujeres, aquí en Cancún, aquí mismo en playa, en Tulum, donde sea, en un tenote, en una ruina maya, me lo grabas ahí. No importa si no quieres salir porque eres tímido, yo también lo era, era muy tímido al principio. Pero sí puedes hablar y comentar como, sí, eso sí, nada menos horizontal el celular. Porque si lo pones en vertical, pierde todo lo que tú crees que ganas con el celular, lo pierde cuando lo subo a YouTube, porque se quedan dos terceras partes de la pantalla en negro. Así que sería bueno que me lo mandases en horizontal. No importa que sean largos, porque si lo hacemos largo también, pues el vídeo va a ser vuestro, en el sentido de 6 minutos, 7 minutos, que a veces me envían, lo tengo que poner casi al final. Y mejor que sean de un minutito, especificando lo que sea, lo que sea en la zona, lo que estáis viendo. Por ejemplo, estamos aquí en Playa Mamitas, hoy día tal, a tal hora, el mar está así, movidito, pero me a gusto, algo así. Pero que se note vuestra sensación, vuestra forma de sentir el lugar y el momento. Y eso es lo que aquí reporta, ese es uno de los motivos para que vosotros participéis en el canal y pueda salir ahí vuestra experiencia. Y a otra es que yo a veces salgo de viaje y cuando salgo de viaje a lo mejor son 20 días, a veces 30, otras veces una semana. Pero en ese tiempo yo no quiero dejaros sin imágenes de la Riviera Maya. Y a mí me hacéis un favor si me enviáis en esas fechas que yo estoy de viaje, también me enviáis paquets reportajes de aquí de Mamita, de la 38, de Cancún, de donde sea. Para, en el mismo vídeo que subo a lo mejor de Barcelona, ahora que vamos a salir a final de año a Turquía o a Dubái o vamos a salir también a Egipto. Pues mientras yo subo esos vídeos, si es que los puedo subir, que no lo sé, porque este viaje va a ser un poco especial. Pues ahí meto los paquets reportajes del día en el momento que estamos aquí. Y se junta y es muy bonito, la verdad. Muy bonito ver la Riviera Maya junto, por ejemplo, con las pirámides, ¿no? O que estás paseando por unas calles de Turquía. O que estás de ahí en esa población de Dubái que se ha hecho famosa por esas construcciones modernistas que tiene y haberlo ganado al desierto, ¿no? Bueno, entonces todo eso, pues a mí me ayuda y a vosotros que sois espectadores también. Y bueno, pues el día de hoy ha sido de momento tranquilo. Es un día festivo para todos los mexicanos, ya lo sabéis. Es el primer día de mandato de la nueva presidenta que tiene temas muy importantes que solucionar en el norte del país y también en la zona de Guerrero que están con el tema del huracán fatal, el tema ese. La gente no está teniendo suerte allí con el tema del tiempo. Y pues están las cosas difíciles en Guerrero, muy difíciles. Necesitan ayuda y muy buena ayuda. Y ahí les mando un abrazo a todas las amistades que tenemos por allí, que son bastantes. Hemos visitado la zona de Acapulco. A mí me gusta mucho, pero... Ah, mira, ahora se está poniendo a llover con fuerza. Hola, yo creo que el chaval va a bajar el dron rápidamente. No veo al chavalote. Se ha puesto a llover ahora mismo con bastante intensidad. Eso va a afectar si está volando un poco lejos porque lo va a tener que traer rápido el dron. Es lo que le estaba diciendo, que lo volara rápido porque seguramente iba a pasar esto. Y así está ocurriendo. Y yo seguiré bañándome un poquito aquí. Acordaros, siempre que os bañéis en el mar y llueva, fijaros si hay rayos, si hay tormenta eléctrica. Porque entonces no es que no debas bañarte, es que no debes de estar ni en la orilla del mar. Debes irte por las calles y ya. Mira, el chavalote acaba de terrestar el dron. Qué bueno. Espero que os guste el vuelo de dron. Ahora lo pongo porque no podía hacer otra cosa. Esta lluvia no me para, que es lo que está ocurriendo ahora. Como se pone más intensa, entonces no puedes arriesgarte. Os pongo el vuelo de dron del chavalote y sigo aquí un ratito más. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos. 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 No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil, escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. El chavalote me está haciendo indicaciones de que lo ha tenido que bajar y lo entiendo perfectamente. Ayer también lo voló en Playa del Pines, justo cuando fuimos a Playa del Pines empezó a llover. Y tuvimos que volarlo con una lluvia suave, pero no había aire. Hoy hay aire, ese es el problema, el mayor problema. Que si la lluvia es suave pero no hay aire, las mismas hélices pueden tirar, la poca agua que le llega la puede echar para afuera. Pero hoy que hay aire, el problema está en que no solamente te cae de abajo, sino te cae de lado. Entonces esa ya no la puede quitar el dron tan fácilmente, con su propia hélice y ha hecho bien en eso. Ahora el aire se ha levantado, ha sido repentino, quizás por lo que acaba de entrar ahora. Los cambios de temperatura, la nube fuerte, la nube llena de agua y la lluvia intensa. El chaval va a agarrar las llaves del carro y yo voy a hacer unas fotos antes de irme y ya. Bueno, pues volví a llover con más intensidad. Me puse a hacer unas fotos, justo cuando hacía las fotos, pegó fuerte, otra vez empieza a aflojar. Pero sigue lloviendo. Y esto a lo mejor es cuestión de 5 o 10 minutos. Mira, otra tormentita por allá. Ahora mismo se descartan rápido las nubes. Y lo mismo, se te cierra todo y te hace una tormenta, pero de estas que... Que bueno, que no importa que corras porque te vas a mojar. Yo ya saliendo, hice unas pequeñas fotos, las voy a subir, pero acordaros. Estas de las fotos a veces, si las hago minutos antes, que no hay nada de nubes o que hay mucho sol, pues no te lo vas a creer que después te lo encuentres así. Y al revés, si ahora las hago, pues a lo mejor en 15 minutos ya hay sol y no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Os recordamos, zona, un gran desarrollo para invertir. No lo dudes, ponte en contacto conmigo. Si tienes cualquier duda, te va a explicar todo lo que necesites. Yo me salgo de mamitas y voy a ir a buscar a Adriana. Adriana ha querido ir de tienda, ha querido ir a la Quinta Alegría, que hoy inauguraban una tienda allí. Estoy viendo el ferry que está entrando, el de Escaret. Y bueno, de momento ir a Kazumel no creo que haya problema. Veo tres cruceros ahora mismo allí. Y la ciudad prácticamente casi no se ve con la lluvia. Ahora paró de llover otra vez un poquito, pero sí que se puso el aire en marcha. Aunque bajó un poquito otra vez. Y yo me iba a secar. Pero me estaba secando, me quería poner la playera, pero eso es una tontería que me la ponga, porque está lloviendo con puertas ahora mismo. Y ya algunos se están yendo, algunas, algunas sombrillas se las lleva al aire. Pero bueno, se puso a llover con puertas, no creo que dure mucho, pero luego parece que viene otra. No sé si la cámara se verá bien, pero es verdad, me estaba secando y no podía ponerme la camiseta, porque total... Me voy a tener que secar cuando llegue al carro. Todavía nos quitaron las bollas a la salida. Las podían haber arriconado un poquito, pero bueno. Nos vamos para el carro. Adriana, ya decía que te había sido de tienda. Todavía no abre. Mañana, porque es día festivo seguramente. No, es que dicen que tiene muchos detalles la tienda y a la vez hasta la próxima semana. Bueno, pues ya iremos otro día. Nos vamos con el chavalote que está en el carro. Bueno, pues estamos pasando al lado de la quinta. Aquí ahora mismo no llueve, está tranquilo. Ha llovignado, pero no está lloviendo. Nos vamos ya para la casita allí, más adelante, por donde vivimos. Se ve más oscuro, pero creo que está igual como por aquí. Y el Town Tower, que lo tenemos aquí al lado, hoy es día festivo y no trabajan los trabajadores. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues estamos aquí en la quinta avenida. Me voy a ir para casa. Adriana ya se ha ido al gimnasio porque se me hizo tarde. Y yo me voy a ir a casa, voy a agarrar las cosas y me voy a ir para el gimnasio. Ya está a punto de anochecer. Bueno, pues fijaros cómo está el tiempo por allí, con ganas de llover. Estamos delante del Grand Pity, que lo tenemos en venta también en departamentos de aquí. Espectaculares los departamentos. Estamos delante del manglar. Y nos vamos a ir a otro desarrollo que se estaba entregando. Mira, están arreglando lo de la entrada del aparcamiento para que agarre mejor los carros. Y este es el manglar que tenemos aquí delante del mar, porque estamos a 300 metros del mar. Y tenemos otro gran desarrollo que se está entregando el día de hoy. Tenemos un seguidor que le acaban de hacer la entrega. Y es este que tenemos aquí en esta esquina, en este edificio. Ya por fin se está entregando. Qué bueno. Vamos a conocerlo por dentro un poquito. Ya lo hemos grabado muchas veces, los avances de obra y todo. Pues ya por fin podemos enseñar la felicidad de la persona que lo reciben. Y de cómo era esto, ¿te acuerdas, Ale? Era una valla, como parecida a aquella de allí. No había nada. Y fijaros qué edificio más bonito han conseguido. Un lobby que tenemos aquí. Vamos a llamarles para que nos abran, porque hay un código para que no puedes acceder sin el código. Y también tenemos aparcamiento justo en esta parte. Por ahí se baja el aparcamiento. Y vamos a conocerlo, vamos a verlo por dentro. Este es el lobby, que luego ya va a haber su persona aquí para atenderte. Ahora mismo nos acaban de abrir. Y ya veis la vegetación. Vamos a ir al ascensor y nos vamos a la segunda planta. Todavía hay detalles que trabajar, pero bueno, está fenomenal, ¿eh? Este es el pasillo y nos vamos a uno de los departamentos de este pasillo de aquí. Todavía tiene detalles de pintura y cosas de esas que mejorar, ¿no? Porque están metiendo cosas todavía. Aquí en el RUPE, en el departamento, por privacidad de los clientes, no hemos querido grabar. Ahora, hemos venido aquí a verles, porque ya sabes que los clientes nos llaman muchos de ellos para cuando les hacen las entregas, pues les ayudemos un poquito y al mismo tiempo nos quieren, pues eso, darnos cariño también al mismo tiempo. Claro. No, y estar con ellos presentes, porque no es nada más de, bueno, ya te ofrecimos un lugar, lo invertiste y ya te olvidamos. No, es aquí donde empieza nuestro verdadero trabajo. Después de la entrega es cuando empezamos a trabajar. Es que vosotros, aparte, sois clientes, pero también sois personas que hemos agarrado cariño y encima, pues, sois personas que posiblemente no sea la última adquisición que vais a hacer y que sentáis el apoyo que tenéis que tener por nuestra parte. Fijaros qué bonito lo están dejando. Ahora, porque es de noche y no se ve muy bien, pero me voy a acercar, por ejemplo, a la pared, la decoración. Oye, qué bonito lo dejaron, ¿eh? Sí, fíjate la ducha, qué bonita. Esta es la ducha, el desarrollo, cómo se llama, luego la visión de la piscina, que se ve preciosa, las vistas al mar increíbles. ¿Se alcanza a ver en tu pantalla? Sí, mira. Ah, sí, digo, no se alcanza a ver, como se ve en el día, pero la verdad es que está increíble también, ¿eh? Sí, desde día se ve aún más bonito, pero fijaros, está lloviendo ahora mismo en Cozumel, por allá. Y, bueno, aquí la parte del spa, para los masajes. Aquí tenemos el gimnasio que también nos está terminado de montar. Ese es el gimnasio, con vistas al mar desde el mismo gimnasio, aire acondicionado, las a lavar y las mesas, por si tú quieres venir de aquí a hablar con los amigos, a trabajar con tu wifi o cenar o comer, lo que sea. Me ha gustado mucho la barra. La barra quedó bonita. Muy bonita, esta barra está preciosa. Y es de mármol, ¿eh? Bueno, de mármol no, de granito. El mármol creo que lo tenemos por aquí, ¿no? No, es de... Estos son baños. ¿De qué? Porcelanato. Porcelanato, pues se ve precioso. Aquí tenemos unos baños, que todavía no están terminados, de hombre y de mujer, y así no tenés que estar bajando al departamento. Luego termina de darte tu baño en la piscina y tienes ahí tu duchita y ya está. Bajas por aquí y a los ascensores, que los tienes ahí enfrente, si no por las escaleras. De verdad que lo han dejado espectacular, ¿eh? La última vez que venimos, le faltaba todavía salvo para terminar. Ajá. Pero acuérdate que siempre cuando lo vemos una vez y sabemos que le falta todavía la decoración que lleva en los techos, encima el mobiliario, siempre nos sorprende. La verdad soy muy sorprendido porque ese tipo de acabado, si los han puesto en otro lado, pero la forma en cómo lo hicieron, como que conjuga, ¿no? Sí. La verdad me gusta mucho. A mí también y qué bueno que hemos venido de noche para que vean cómo queda de noche también. Que apetece subir de tu departamento a la piscina. En este momento no tiene iluminación, no sé si le van a poner algo, pero aunque no la tenga, está espectacular, ya lo veis. No, pues nada más te descansas ahí en los camastros. Sí, aquí dentro a lo mejor. Y puedes mirar las vistas, mira. Aquí esta parte es como si fuera de, para los chavales más pequeñitos, a veces ponen camastros dentro del agua. Y la bajada es muy fácil, ¿eh? De acceder a la piscina. Me gusta mucho. No sé cómo decirlo. Hazme unas fotos con el celular que la hará mejor. A medida que estamos hablando, más oscuro se va haciendo, porque ya sabéis que esta sobra ya está de noche. Oh, y recordarles que quedan dos, este... Dos estudios penthouse. Dos estudios penthouse disponibles. Uno queda aquí en esta esquina. Eh, detrás de esta pared. Detrás de esa pared, que tiene estas vistas también. A vistas al mar. Desde el balcón y desde el rooftop. Y recordarles que tienen una piscina privada. Sí. En el rooftop. Más pequeñita que esta, pero es una piscina privada. Y luego está uno... En la parte de allí, de la derecha. Que también tiene una vista... Parcial. Parcial. No es como esta. Pero hay una diferencia de 100.000 dólares, creo, de uno a otro, ¿no? Sí, 100.000 dólares es la diferencia. Más o menos. Bueno, la verdad, quiero dar a mi opinión. Estoy muy feliz, porque sinceramente, como lo he estado viendo a la evolución, a como ha terminado, me ha gustado mucho. La verdad que sí. En cada desarrollo, sinceramente, veo una mejoría, otra mejoría, otra mejoría. Y este, pues, me ha encantado mucho el rooftop. Y que no se pongan nerviosos cuando les tarda un poquito más en entregar el departamento. Lo importante es que lo entreguen así, en bonitos, en bien entregados, y que podéis disfrutarlo. Una vez que lo entregan, se relaja uno totalmente y empieza ya a decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahora? Ah, unas sábanas, unas toallas, cubiertos para la cocina, cosas esas, porque todo lo demás te lo entregan. Te entregan amueblado, equipado, y solamente tienes que decorarlo y ponerle esos detalles, ¿no? Claro, y aparte es una empresa que ya tiene 28 desarrollos. Sí. Cuando empezamos a grabar, tú y yo tenían, creo que 13, 14. Sí, exactamente. Y ya son 28. Y recordarles que ahorita este edificio tiene un par de condos de entrega inmediata. Sí. Pero también acaban de lanzar uno nuevo por otra zona, más allá, cerca del principio de la quinta avenida. ¿Soy? ¿Soy? ¿Por dónde está el ferry? Lo grabamos la semana pasada. El ferry. Exactamente. El paseo del Carmen. Ajá, el paseo del Carmen. Y ahí pueden elegir tipo estudio, como estos, y también de una y de dos recámaras, si quieren. Una de dos recámaras, penthouses, hasta de dos recámaras también. Sí, exactamente. Y tienen, pues, muy buena ubicación, también tienen excelentes vistas al mar. Fijaros las pistas que tenemos aquí al mar. Desde allí vais a tener unas vistas muy parecidas a estas. Tenemos edificio delante, no como aquí, que tenemos un manglar, pero sí las vistas al mar van a ser excelentes. Unos 40 metros los estudios. Está muy bien. Estos son de 40 a 47 metros aproximadamente. Sí. Y, pues, nada, recordadlo, que gracias a todos los que habéis confiado aquí en el canal, que nosotros vamos dándoles seguimiento y que no lo dudéis. Si queréis hacer una nueva inversión, a los que ya han invertido o a los nuevos que tienen indecisión, que nos contacten y les vamos a intentar ayudar lo mejor posible. Sí, el mes pasado se entregó el otro edificio, que va a continuarse paralelo a este. Y el mes que viene, bueno, ya empezaron las entregas, pero ya van a empezar a entregarse el del otro edificio. El Tom Tower. Tom Tower, que es fabuloso también. Ahí tenemos una serie de personas con mucho cariño que le tenemos, como es, pues, por ejemplo, Dina y Willy, Francisco Franco, Guatemala, Sergio, Sergio, que estás ahí en California con tu mamá y tu hermano, que vais a venir por aquí, Samuel, que le queremos mucho. ¿Y quién más tenemos por ahí? Que se me olvidó. Tenemos a... Ah, Pedro. Pedro Palacio. Sí, Pedro Palacio, exactamente. Y alguno más por ahí, pero fue un desarrollo que tuvimos mucho éxito. La verdad es que está en excelente ubicación, al lado de la quinta también. Y Playa Mamita, desde elante, muy cerquita. Así que las ubicaciones, aparte de que el desarrollo sea bonito, las ubicaciones, es también un plus que es muy interesante a la hora de comprar. Así que nos vamos a ir con ellos, vamos a seguir celebrando. Quería hacer este apartado desde el RUB, porque desde el departamento no quiero grabar, porque habemos 10 personas dentro del departamento, le faltan todavía las sábanas, la decoración y todo eso, y las personas dicen, no, ahora Marco, no me gustaría que saliera en el vídeo. Sí, no, somos muchos que estamos ahí adentro, viendo toda la familia a recibirla. Sí. Y pues bueno, qué bueno que están emocionados. Yo pensé que iban a ponernos un poquito más de peros, pero muy tranquilos, muy bien todos. Sí, es que la verdad que la han entregado muy bien, está precioso. Venga, nos vamos, nos dejamos ahora con esa sensación bonita. Los detalles de aquí, de los pasillos, el ascensor, el chaval que está emocionado porque dice que le gusta mucho el tema de... Ay, de verdad. Le acabo de pulsar al cuatro, le quería pulsar al dos. Pero bueno, buen material es el que están entregando. El techo también me gusta mucho. Bueno, vamos a parar de grabar. Bueno, nos despedimos de aquí, estoy grabando un poquito el lobby. Ahí está el chavalote. Aquí habrá una persona de recepción cuando entren y también tienes el tema de poder abrir desde el departamento o con código. Aquí es donde está el tema de código. Bueno, pues nos vamos, acaba de caer una lluvia tremenda mientras hemos estado ahí arriba. Acaba de parar justo ahora que vamos a bajar. Pero mientras estábamos hablando, cayó una lluvia impresionante. La CTM es esta calle de aquí. Estamos al ladito. Y si quieres ir a la playa, tienes playa Pelicana o playa Kokovic aquí a cinco minutos andando. Está en muy buena ubicación. Pues aquí, en este tramo de la 38, la verdad que está fatal, ¿eh? Aquí tienes que arreglar este problema porque cada vez que llueve se convierte esto en un problema grave. Hasta aquí llega, imagínate. Estamos al lado de la chedera Wichelette ya. Bueno, pues Adriana, se quedó dos horas de clase al gimnasio. Aún está dando clase. Voy a aprovechar, ya que no voy, voy a aprovechar para grabar cómo está la quinta hora que está bastante inundada porque la lluvia que ha caído ha sido bastante fuerte. Y como veis, el suelo está súper lleno de charcos. Bueno, vamos a pasear por aquí para la derecha. Y mirando por dónde ando porque, bueno, pues ya veis que a pesar de que haya llovido y ha diluviado hace nada, unos minutos, ya tenemos bastante gente paseando por la quinta. Y siempre está espectacular. Y ya despidiendo el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado. Yo creo que está entretenido. Este desarrollo zona promete mucho. Y espectacular su ubicación. También su diseño. Me gustó mucho el diseño que tiene. Y bueno, pues voy a parar por la música. Lo entendí aquí. Aquí tenemos otra música. Pero bueno, esto es lo que tiene, grabar en la quinta avenida, ¿no? Y qué gusto poder pasear ahora sin que te caiga ni una gota. Es que va rato. A veces diluvia, luego para, luego a lo mejor llueve suave. Pero lo mejor de todo es que bajan las temperaturas un poquito y ahora tenemos una temperatura muy, muy agradable. Voy a llegar hasta Constituyentes y me voy a volver para aquí. Ahí dejé a Alex que me espere con Adriana. Aquí la música en directo ahora mismo en este local. A partir, a partir de las ocho y media de la noche suele ponerse con mucha gente. Ahora mismo está tocando la guitarra uno. Sí, es un solista en este momento. Ay, cómo está este suelo. No sé ni por dónde pasar. Y nada, pues mañana si no ocurre nada raro nos vamos a ir a Tulum. Espero grabaros un desarrollo con la sorpresa de que va a ser con Alejandro Jiménez. Una persona que ya conocéis en el canal y espero que el desarrollo que nos va a presentar os guste también. Ahí están los guerreros mayas. Los voy a grabar un poquito. Ya me iba a parar aquí. Los tenemos ahí enfrente. Os les voy a grabar un poquito. Fíjate que están los dibujos ahí. Los voy a grabar. Los voy a grabar. Bien, el placer está muy bien. Aquí está ¡Viva México! Bueno pues volvemos para allí, normalmente os grabo esta zona un poquito más temprano de día, despidiendo el día más bien. Bueno evidentemente ya tengo mojados los pies, por mucho que quiera evitar los charcos, hay momentos que no puede. Ya hay un batería también, que bueno. Y bueno les quiero dar la garganta de Angélica, que... Angelina, Angelina, Angelina Tamayo, que nos ha enviado el pack reportaje del día de hoy. Ya la habré puesto anteriormente, pero lo recibí hace un rato y no lo pude decir en su momento. No sé si Fernando desde Ciudad de México me ha enviado otro, no estoy seguro. Pero bueno, gracias a todos los que cooperáis con el canal, los que nos dais ese cariño tan bueno, se agradece mucho. Y espero que lo que grabamos a diario pues os sirva para tomar decisiones, tanto para venir de vacaciones, invertir o conocer el lugar. Y yo hoy me voy a quedar sin poder hacer el gimnasio, pero bueno, no pasa nada. Mañana también vamos a llegar un poquito justo de tiempo. Pues llegamos a la esquina del gim. Hasta mañana, a ver cómo cruzo por aquí. Mañana será otro buen día, así tiene que ser. Gracias por estar ahí. Mira, también ha terminado su clase Adriana, es la primera al lado del espejo. Ya lleva dos horas de clase, pero qué bueno. Mira cómo se puso aquí, ya estoy con Adriana y con el chavalote, fíjate cómo se puso. Nada más dentro del gimnasio salgo y toda la quinta otra vez bien mojada. Bueno chavala, ni te has enterado que ha llovió tanto, ¿no? No, la verdad que no. Allá dentro del gimnasio pues no se siente. No, dentro del gimnasio ni sabe nada de nada. Hay dos horas ahí duchándole, qué bueno por ella. Y nada más, nos vamos para casa a ver si tenemos suerte. Cuando llegamos, vuelve a parar y no nos mojamos. Porque hasta ahora hemos tenido suerte en ese sentido. Bueno, ahora sí, ahora ya despido el vídeo del día de hoy. Espero, pues hasta mañana, que nos veremos seguramente en Tulum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!